Buenos días, hoy en otro programa más de Café Turismo y en el día de hoy estamos con Emanuel y con Laura. ¿Cómo están? Bueno, Emanuel y Laura quiero comentarles que son familiares de los vecinos que han tenido el accidente hace un año en la empresa NAO. Son vecinos de Cutraljó, vecinos del barrio Pampa, del barrio Aeroparque y bueno, como decimos todos los días, el pueblo quiere saber, así que los escuchamos, que nos cuenten y bueno, darles la palabra para que estén comentándonos en este día que es el aniversario, cómo se ha llevado adelante toda esta lucha y visibilización de este accidente que hasta el día de hoy no tiene justicia. Bien, hoy cumpliendo el año difícil, un año complicado, difícil, sin nuestros familiares y sacando fuerzas de donde sea para seguir pidiendo justicia. Todos los 22 nosotros salimos a las calles para que no se olviden, más que nada porque eso quieren los empresarios de NAO, que se olvide y que sea culpa de ellos, como lo hicieron el primer día, que quisieron buscar todo para que sean culpables. Nosotros por eso salimos, sacamos todas las fuerzas, porque no es así. ¿Han tenido acompañamiento? Sabemos que es una empresa petrolera del gremio petrolero. No, no, no. Digamos, para ser sintético, la decida y el abandono de la empresa fue total, desde el minuto cero, digamos. No hubo un acompañamiento real de la empresa y después en el transcurso de este año tampoco. Jamás hubo un acercamiento real a las familias. Tanto así que mi mamá como la mamá de ella, que son vecinas, se enteraron mucho más avanzada la explosión y, digamos, estaban totalmente solas y sin ninguna contención psicológica, obviamente atravesando todo el shock de las noticias y con la total incertidumbre de que no avisaban qué es lo que realmente había pasado. Entonces, básicamente, de la empresa, de una empresa que deshumaniza totalmente a las personas y que las trata como si fuesen como números, no se puede esperar absolutamente nada más que un abandono total. Y eso quedó demostrado incluso en la imputación de cargos, la forma tan, digamos, vuelvo a repetir la palabra deshumanizada porque en realidad esto concierne, concierne a la comarca petrolera porque no es solamente esta empresa, es un denominador común, digamos, para todas las empresas manejarse así con los empleados. Es tanto así que los empleados muchas veces que trabajan en petróleo terminan, lamentablemente, naturalizando estos, entre comillas, accidentes. O incidentes, como ellos lo llaman, entonces, lamentablemente, uno que vive en esta comarca petrolera y tiene familiares que son petroleros, es como si al ingresar, yo a veces me refiero a esto como si al ingresar al trabajo petrolero uno ya tiene como una fecha de vencimiento, como que en cualquier momento puede llegar a pasar algo. La forma de actuar que tuvo la empresa fue sistemática, los errores fueron sistemáticos, fueron a conciencia. ¿Habían sido denunciados? Tenían, digamos, muchas inconsistencias que las siguieron prolongando hasta que ocurrió esto. O sea, esto obviamente fue el detonante, fue algo que iba a pasar en cualquier momento, si no les tocaba, lamentablemente les tocaba a nuestros familiares, pero podía pasar en cualquier momento. Entonces, digamos, es sistemático, digamos, el hecho, no es que obviamente la empresa tomó un arma y masacró, digamos, a nuestros familiares, sino que la ausencia de una conciencia hacia sus empleados, de tenerlos mínimamente en un nicho de seguridad, o tener una red contra incendios como, digamos, se debería tener en cualquier empresa, no estaba. Entonces, digamos, el poco valor que se le da a la vida humana y disfrazarlo de un discurso totalmente teatral, porque es así, del discurso familiar de las empresas, que la empresa cuida a la familia, ni siquiera el medio ambiente, nada, es, digamos, la imagen de un abandono total que deja la empresa. Y más allá del dolor con el que manejamos nosotros, obviamente, la idea de estas marchas es justamente para que la sociedad, digamos, tenga presente esto que pasó, y otra que, digamos, abrir los caminos, digamos, tome conciencia y además, bueno, tratar de canalizar este dolor hacia otras rutas y otros caminos. Visibilizar, por ejemplo, nosotros, a ver, más allá del dolor y obviamente que todo el proceso judicial es un laberinto burocrático como en cualquier, digamos, caso que uno trate de resolver o de pedir justicia, nosotros, obviamente, el día que nos toca hoy, que es el aniversario, nos toca, obviamente, básicamente, del dolor y del recuerdo. Nosotros ayer nos reunimos las dos familias, que estábamos en la carrera y yo soy, digamos, el hermano de Fernando. Uno es como si se hubiese quedado en el tiempo y nosotros cuando miramos hacia atrás, pasó ayer esto. Entonces, nos preguntábamos y hacíamos como un raconto de qué estábamos haciendo ese día, o qué, cómo cada uno vivió de forma fragmentada este suceso tan violento, porque fue un abrirse de ojos, como pasó todo. O sea, nosotros como familia, o sea, yo de ese día me quedan imágenes, por ejemplo, cuando yo, a mí me avisan, yo estaba en el Rincón de los Auxes justamente dando clases de dibujo técnico, a las 8 de la mañana me aviso a un amigo común que teníamos con Fer, y más allá de todo lo que hice, que fue de viajar al Rincón acá a Cutralco, a mí me quedan, de ese día, como rompiendo las imágenes desde un punto de que, de lo inevitable, cuando ya te avisan que fallecen y que no hay vuelta atrás, ya está. O sea, a mí me quedan imágenes, por ejemplo, de cuando yo llegué a mi casa, que era un mundo de gente, las dos cuadras. O sea, la ropa que había lavado la noche anterior estaba todavía húmeda. Esa es la imagen, o sea, esas son las imágenes que me quedan. Las imágenes de las mascotas todavía esperándolo. Entonces, esas cosas puntuales son las que, por lo menos el día de hoy, uno rememora y le traen, digamos, a la memoria. Y cómo hace uno ese proceso todo del duelo, de poder duvelar todo eso. Porque al ser tan complejo, uno dice, bueno, pasó un año. Sí, obviamente que la cotidianidad, después de que pasa, uno trata de seguir con sus vidas. Uno a veces, teníamos ese reflejo porque justamente pasó el 22, el pleno festejo de la primavera. Entonces, uno le queda el recuerdo ese como ahora, que un día soleado, la gente festejando, y uno tratando de cargar con todo el dolor que pueda y hacer lo que puede con eso en todo este transcurso de este año. Pero bueno, ha sido muy complejo todo. Un año largo. Sí, bastante largo. Un proceso que, digamos, es complejo para todos y que, más allá del dolor particular de uno, yo creo que es un poco más amplio por el tema de que tocó a tres familias en el mismo instante, digamos, y también a toda la comunidad. O sea, para nosotros esto, esto que pasó, la idea, además de pedir justicia, para nosotros tiene que ser como un punto de inflexión. En un punto también sentirnos acompañados, porque, digamos, el dolor a veces es menos y es compartido también. Entonces, así como hay, digamos, víctimas de otras tragedias, es tan voraz, es tan, digamos, descarnado el tema de esta poca humanidad que muchas veces tienen las empresas, o el mismo afán de producir, así cuesta incluso la vida, porque es así, que no hay ni siquiera una red de contención cuando pasa esto, porque han habido en el historial de esto que se denomina la vaca muerta, en esto, si lo vamos a resumir como esta década, han habido un montón de casos con muchas muertes muy violentas y que no hay, digamos, ojalá, ojalá que nosotros podamos más adelante tener una red de contención hacia aquellas familias que padecen esto también. Porque uno, como seguir, o sea, efectiblemente uno sigue. Lo único que pasa es que el dolor va mutando, se va asimilando o va asimilando a través del tiempo. Entonces, por eso, la idea es poder manifestarlo, así como nuestros seres que ya no están en este plano, digamos, manifestar de una forma más vital, y nosotros también recurrimos también muchas veces al arte, a la escritura, porque ellos eran personas vitales. O sea, yo siempre, el recuerdo que tengo de mi vecino, y ella lo va a expresar mejor, era verlo todas las mañanas con su jardín, con su césped, arreglándolo. Mi hermano era una persona que entrenaba muchísimo. Yo incluso ahora, o sea, tengo la gorra de la academia de él donde decía kickboxing. Entonces, tener ese recuerdo más allá del dolor de que eran personas llenas de vida, y que se fueron así también, llenas de vida. Y qué forma mejor de manifestarlo que a través del arte. Porque el arte, además, además de a veces, que es la idea, digamos, de cierta transformación, y no que ese dolor se nos enquiste y quedarnos ahí, sino también poder brindar y expresar de forma artística, música, dibujo, esto que pasó que a nosotros, además de que nos desluta a nosotros, poder hacer una metamorfosis de esto a través del arte. Esa es la idea también. Por eso muchas veces ha habido bandas invitadas, que escuchaban a los chicos, o que han hecho algunas canciones. Que mañana justamente aquí en la sala de dioramas van a hacer otra de las presentaciones, sería con esta muestra que van a realizar. Cuéntenme o cuéntenle a la población de qué se trata esta muestra que van a estar realizando. La muestra sería por qué eligieron. Porque tenían vía libre para poner cualquier cosa, dibujar cualquier, y ellas buscaron algo de sucia. Así que mañana los invitamos a todos, a las 16, para que ellas nos cuenten por qué nos pintaron. Después, diferentes fotos del día, media fuertes, pero también queremos mostrarlas para que la gente que pase, si sea de acá de la comarca o por fuera, lo que nos pasó ese día. Esa explosión tan grande, esas cortinas de humo como se veían. Esa es la de los bomberos, las cortinas que son bastante, digamos, fuertes en el sentido que muestran en la realidad, y en todo el esplendor que hubo. Esplendor en sí, la magnitud del incendio, digamos. Así que, y bueno, ¿y las otras pinturas? Las otras pinturas también, y música también. Es lo que decía él, dedicarnos al arte y a la música, como para tratar de pasar un día un poquito más agradable, vamos a ponerle en el sentido y mostrarle también a la sociedad que es lo que duele y que nos apoyen. Bien. Y de parte de las distintas instituciones que tienen que ver con el controlor de estas empresas, ¿no han tenido? ¿Instituciones en qué? ¿Hidrocarburos? ¿Medioambiente? No, no. No porque, a ver, más allá de que esto esté en manos de la justicia, a ver, y voy a hacer una metáfora bastante, digamos, fea en cómo en cómo en cómo está dada esto, digamos, estas empresas o pseudoempresas que que trabajan acá y que obviamente vuelvo a repetir, trabajan. Nosotros, las cabezas visibles que tuvimos en la imputación de cargo son esas formas visibles y ¿por qué me refiero a esta, a este, digamos, no muy feliz imagen de, como si fuese con un carcinoma o un cáncer? Porque hay muchas más ramificaciones de esto. Y lamentablemente, y no digo lamentable, sino que a conciencia, o sea, hay muchos entes que deberían haber hecho su trabajo y no lo hicieron y no es solamente, digamos, estas personas visibles que tuvieron la imputación de cargo, sino que esto se extiende mucho más allá de lo que es la empresa y justamente por esa razón no hay esa solidaridad de otros entes o de otras, digamos, personerías gubernamentales que lo más, o sea, lo mínimo que hicieron, si yo mal no recuerdo, es ni siquiera sacar o al menos sacaron un comunicado frío escrito, pero nunca un acercamiento real. Y obviamente uno que más o menos sabe o cómo se manejan estas empresas, obviamente que uno requiere pero digamos queda, o sea, esto da cuenta justamente de cómo son las empresas. Entonces, digamos, el único acercamiento real y digamos de real y esta comunidad siempre estuvo marcada por mucho dolor en nosotros no nos olvidemos de ciertos hitos que hemos tenido como las pobladas, tragedias Teresa Rodríguez, cuando estuvo el diluvio que tantas familias se llevó e incluso cuando pasó lo del avión del PF y un montón de tragedias que nos han marcado digamos que que es una comunidad que tiene esa solidaridad cuando pasan estas cosas. Entonces, nosotros obviamente nos apoyamos en eso, no es que nosotros saquemos rédito del dolor porque no hacemos eso, sino porque sí creemos en nuestras raíces y en el lugar donde crecimos. Entonces, eso nos nos da además de fuerza para poder seguir manteniendo esto. Pero vuelvo a la pregunta que vos me habías hecho y no, y tampoco va a ser así. Yo creo que nunca va a ser así. Y si hay otra tragedia coincidente como ellos lo llaman, no va a haber nunca nada. O sea, y es lamentable. Es lamentable porque para las empresas son números. O sea, las personas están cosificadas, están reducidas a una nómina de personas que, claro, a una lista de fallecidos de un número nada más. Es lamentable pero es así. Entonces, tener que esperar algo de ellos es una pérdida de tiempo y energía para nosotros. Sí, obviamente, nosotros generamos ese deseo de que la comunidad nos acompañe y el deseo siempre es movilizante. Entonces, nosotros siempre estamos con ese deseo de justicia, de lograr esto, tener este espacio que siempre lo agradecemos en la sala, en esta sala de programa o en el espacio que nos puedan brindar, pero el deseo siempre es movilizante, entonces siempre estamos con eso, con ese deseo, deseo y pedido de justicia. Entonces, ese deseo siempre es el que nos mueve hacia adelante. bien. Bueno, chicos, nosotros desde Turismo, todo el equipo de Turismo nos acompañamos en este dolor, queremos hacer llegar también nuestros respetos a las familias y, bueno, por ahí también pedirles que nos cuenten alguna anécdota, algo de alguno de los compañeros que ya no están. ¿Quieren pasar? ¿De duda? Difícil, mi papá. El 25 era mi cumpleaños y él ya tenía el chivo guardado para mi cumpleaños en la época de la época. Yo también, obviamente, lo recuerdo a Víctor, incluso cuando pasó todo, o sea, voy a referir de esto porque nos conocíamos, o sea, no éramos tan nacidos, claro, no éramos tan nacidos de visitarnos, pero más o menos el mismo día de cuando pasó todo esto. Fue Guitor, como es tan acostumbrado en el norte a pedirlo en una web. En una web. En una web. En una web. Claro. Así que fue, obviamente, no era un festejo, pero era la forma de recordarlo, porque era una persona muy, muy, muy vital. Yo ya te digo, yo tengo el recuerdo por lo menos, o sea, de Víctor que verlo todas las mañanas con su césped perfectamente cortado, tiene un jardín hermoso. Entonces, uno trata de quedarse con eso. Yo, en el caso de mi hermano, mi hermano, por ejemplo, era una persona muy, muy vital, que entendaba muchísimo, o sea, y yo, ponele, yo todas las mañanas hago eso, apenas me levanto, me desayuno, quedó su lugar de entrenamiento, pongo la música que nos gustaba cuando éramos adolescentes, tengo sus pesas, tengo su barra para hacer ejercicio, las mancoras, y eso es lo que hago. O sea, porque siento que era verarlo y me acuerdo de, justamente, en una de las, porque incluso mi nena, que lo adoraba a él, que fue un momento muy difícil decirle lo que había pasado con el tío, me acuerdo que una de las últimas veces que estuve acá en Cutralco, cuando yo había empezado a ver dibujo técnico, en el portatablero, que nos íbamos pasando los tableros a medida que nosotros tenemos seis años de diferencia, yo ya tengo 40, todavía estaba la firma de él con corrector de las bandas que nos gustaban. Y, obviamente, cada vez que miro el tablero ese, está la firma de él. Ahí. O sea, entonces, digamos, el recuerdo que tengo de él es de una persona totalmente vital y yo no podría, digamos, con todos los errores que tengo yo como persona, no podría hacer otra cosa que honrarlo de la misma forma y con la misma fuerza de deseo de vivir, sobre todo eso. Entonces, hago eso. O sea, mucha de la ropa que yo tengo, las zapatillas, hago esto. O sea, siempre que salgo a correr o hago ejercicio, tengo la ropa de él, pongo la música y arranco a entrenar y sé que está conmigo que en ese sentido nunca se puede. de la ropa de él. ha llegado el tiempo porque tenemos también un tiempo aquí. Bueno, agradecerles que hayan venido, que nos hayan venido a contar parte de la historia, que bueno, como culturalquense todos la conocemos, pero bueno, estar, acompañarlos, cuenten con nosotros y contarle a la población que hoy a las doce del mediodía, lo han comentado, decía. En el doce del mediodía está el toque de sirena. Sí. La grilla sería una misa en la capilla de San Sebastián a partir de la mañana. A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. El domingo. El domingo. El domingo. Bueno, bueno, están todos avisados. Gracias a ustedes, mil gracias por el espacio. Gracias a ustedes por venir a la costa. La verdad que nos reconforta mucho que estén en este lugar para para que estén con nosotros.